Tú y yo no somos iguales, no confundas la humildad con cobardía Calladita pero me sobra la calle, la pinta y lo mío siempre están al día De aquí no se habla de detalles, cuando lo pillas se ponen a barbulear No te me pelles que yo no confío en nadie, a ti cualquiera se te puede virar Somos las tijeras de bloque, mucho importa sin corte, dinero para el coque Y tú quieres andar suelto, hay problema tan puerto Yo de una de acuerdo en la rifa, pa' ver cuál de esta boba se rifa Hay una letra más bellaca que Mia Khalifa, hay una clope dentro de la Gucci que patea como en la FIFA Llegaron las negras con las grifas, matando cucarachas como Willy No te hagas la bruta, bebas como Maripili Como dice todo Calde, esta liga no es pa' acá Carita, en esta liga usted es una grilli Chamaca, mejor recoger la vaca y empaca, te vamos a sacar con la guata Corre como puta, puta y mejor pide auxilio, otra dama a domicilio Calo que están ready, las peinetas están ready, los tracos están ready, la mía anda más ready Si quieres la guerra pues voy, voy, si quieres la guerra aquí estoy Calo están ready, las peinetas están ready, los tracos están ready, la mía anda más ready Si quieres la guerra pues voy, voy, si quieres la guerra aquí estoy Somos las titeras del bloque Mucha corta sin corte dinero para el bote Y tú quieres andar suelto Al problema tan puesto Yo de una te acuerto Yeah, these bitches be capping, my verses never be lacking I'm blessing years I could back, it seems like you bitches need practice They mimic they gimmicks, no mercy, take you down by the fitted Surrounded by the misfitted, so no palomos permit it I be deranking them, dragging them on their beats, I be backing them And their bodies I'm stacking them, their locations I'm effing them Yeah, the blunts, they look like Louis sluggers, pack them, send them to their mothers Combos, send them with their brothers, pockets, talk about the scuttle Bullets don't run out like I extended the clip All my verses be the highlights, so motion the clip Me sobbing a cheek, but yeah, I chew them up and I spit Yeah, we cut from a different cloth, yeah, we cut with a different clip Los palos que están ready, las peinetas están ready Los tracos están ready, las mías andan más ready Si quieren la guerra, pues voy, voy Si quieren la guerra, aquí estoy Los palos están ready, las peinetas están ready Los tracos están ready, las mías andan más ready Si quieren la guerra, pues voy, voy Si quieren la guerra, aquí estoy Somos las títeras del bloque Mucha corta sin corte El dinero pa'l bote Y tú quieres andar suelto Al problema tan puerto Yo de una te acuerdo Yo de una te acuerdo Muchas cortas, muchas cortas Si quieres, si quieres En la guerra aquí estoy Muchas cortas, muchas cortas Yo de una te acuerdo Muchas cortas, muchas cortas Si quieres en la guerra aquí estoy Muchas cortas